Valga la redundancia en estos días, gloria al Señor, que estamos sintiendo tantos temblores continuos porque aún las casas firmes cuando se venea la tierra, ¿qué hacen? Se agrietan. Pero lo que distingue a la casa firme de la casa que no está tan firme es simple y sencillamente el fundamento. Se puede venear la casa, gloria al Señor, puede sentir que las varillas están estremeciéndose aunque estén cubiertas por el cemento, Anthony, pero cuando el fundamento es sólido, aquel que sabe de construcción, si ese cemento lo tiraron, ¿tú sabes algo de eso? El de Leal, si lo tiraron a tres mil, ¿qué le dice en Valentín? Si ese fundamento fue sólido, esa casa, aunque se me dé, no se va a caer. Pero cuando no hay un fundamento firme, mi alma alaba Jehová. Cuando no hay un fundamento firme, entienda mi amado hermano, que la casa no tan solo se va a agrietar, porque una grieta le puede suceder a cualquier casa y esa grieta puede ser reparada, pero cuando el fundamento, la base no está sólida, no basta con la grieta, la casa se va al suelo. Yo le estoy hablando a una congregación en esta noche, gloria al Señor, que tiene y debe de tener como concepto íntegro en su vida el hecho de que las bases sólidas del cristiano tienen que estar bien fundamentadas. Donde no hay fundamento, no hay persistencia, donde no hay persistencia, se cae todo al suelo, y si se cae todo al suelo, ¿qué ha de hacer el justo? Mi alma alaba la gloria de Jehová. El salmo dice, si fueran destruidos los fundamentos, es como decir, si fueran destruidas las columnas de la casa, mi alma alaba la gloria de Jehová. ¿Sabe? Es interesante por demás, porque el salmo, gloria al Señor 15, mire lo que dice, hablando de los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Este salmo está poderoso. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Gloria al altísimo de Israel. Ni hace mal a su prójimo, entienda mi amado hermano, el justo, el que está bien fundamentado. Ni admite el reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos es vil y menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no reparará jamás. ¿Por qué mi amado hermano? Porque tiene un fundamento firme. Oh, oh, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Sabes? Yo tengo que ser sensible, leal al cuerpo de Cristo. Y yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y si soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte del compendio de lo que es la casa, la estructura. Si yo lacero a mi hermano, estoy lacerando, sabrá Dios, una viga, una columna, una pared de la casa. Y si la casa se debilita en algún momento, Andoli se va a caer. Yo no puedo estar en guerra con mi prójimo, ni con mi hermano. Yo no puedo estar en ese divi, diré José, cuando yo señalo, no porque tú esto, no porque tú lo otro, no, 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 no. Yo tengo que estar en una comunión integral, como cuerpo de Cristo, como una casa consolidada, bajo la fuerte base del fundamento. O sea, la roca que Cristo, a mí, su tuba va. Y levante esa mano al cielo y alaba a Dios. Santo. Cuando la estructura está sólida. Cuando la estructura está bien compactada. Oh, usted, 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 usted ha oído mencionar en la construcción lo que es una, una, una torta monolítica. Que es que tiran las vigas junto con la torta. O sea, que eso está sellado completo. De hecho, uno va más allá, gloria al Señor. Y el vuelo, el pretil, lo que nosotros hacemos con bloque, lo hacen en cemento armado. Eso no hay quien lo desparate de ahí, gloria al Señor. Y cuando eso está consolidado en una sola pieza. Es que entonces alcanza la firmeza. Santo. Si fueran destruidos los fundamentos. ¿Usted sabe cómo han pasado los años en el Evangelio y hemos creído, gloria al Señor, bajo un concepto el cual nos guía a algo totalmente desviado? Me voy a explicar. Me voy a explicar. La palabra del Señor es firme. Es irrefutable. Y es viva y eficaz más cortante que espada de dos filos que penetra hasta los truétanos y disierne hasta lo más profundo de los pensamientos. Lo que el hombre no puede hacer, lo hace la palabra. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Pero yo tengo que entender que mi manera de predicar o exponer o de poner un mensaje o gloria al Señor, algo que Dios ponga en mi corazón, tiene que ser una manera totalmente balanceada a la altura del Espíritu Santo. Porque si yo no estoy balanceado del Espíritu Santo, yo voy a tener gloria al Señor. Ah, ¿cómo puedo llamar a esto? Leal de una manera que sea un idioma adecuado. Gloria al Señor, pero perdóneme si me sale lo del campo. Si yo no estoy balanceado acorde a la altura del Espíritu. Quiere decir que mi idioma se va a ir dirigido por la carne. Y cuando la carne dirige mi idioma, yo comienzo a nacer al el cuerpo de Cristo. Mi alma, alaba Jehová, comienzo a destruir los fundamentos. Y si los fundamentos se destruyen, la casa se va al suelo. ¿Y qué será del justo? Amén. 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 Ay, Señor. Si lo que yo vengo a la casa de Dios es adorarlo. Poderoso Dios. Santo. Me brigo de bendiciones poderosas porque tengo mi mente condicionada a hacer algo dirigido por la carne y desvío la voluntad del Espíritu Santo. Amén. cuando la realidad del concepto el cual yo debo de tener como vivencia en mi vida para poder dirigir mis pasos acorde al espíritu es que tengo que reconocer que estamos aquí para adorar que estamos aquí para adorar mis manos comienzo a levantar porque tú y yo estamos aquí para adorar cántalo de corazón esa parte para que lo hagas tú y yo si yo vengo aquí yo vengo aquí para adorar yo no vengo a pelear yo vengo aquí yo vengo aquí mis manos comienzo a levantar porque tú y yo ¿a qué venimos aquí? ¿a qué venimos? estamos aquí para adorar por eso es que cuando vienes en la actitud de adoración si empezamos a adorar ¿qué pasa? este lugar tiembla si empezamos a adorar recibiremos con nuevas fuerzas con nuevas fuerzas y con nuevas fuerzas comenzamos a declarar que papá Dios lo hará porque hemos venido aquí para adorar la biblia la biblia dice en el salmo 127 1 si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que edifican oh pero entonces yendo un poco más a fondo bajo esta temática tengo que dirigirme gloria al Señor al libro de Mateo capítulo 7 cuando nos habla unos datos muy curiosos gloria al Señor a la altura del versículo 24 hasta el 27 más o menos cuando dice la palabra del Señor cualquiera pues que me oye estas palabras y hace y las hace le compararé a un hombre prudente prudente sinónimo de justo le compararé a un hombre prudente que edificó o sea que construyó su casa sobre la roca miren las cualidades de estar sobre un fundamento firme la biblia dice descendió lluvia oh que poderoso es Dios vinieron ríos soplaron vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre qué sobre la roca estaba fundada oh que lindo estaba fundada sobre la roca pero dice más adelante pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia de igual manera y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina lo que hace la diferencia es el fundamento mi alma alaba Jehová y aquí la diferencia entre ministerios potenciales que se ven brillando pero se caen a los meses o a los años no había base y si en algún momento comenzó a verla fue débil no te menosprecies iglesia no te menosprecies no te menosprecies hablaba yo con una pastora hace muy pocos días y así una comparación entre su modo de predicar y el modo de mucho predicadores letrados en la palabra y decía pero es que yo no tengo un mensaje tan profundo y lo que salió de mi corazón decirle en ese momento fue pero sabes que tal vez la letra en abundancia que tiene aquel otro está matando el Espíritu Santo y la humildad en la sinceridad de la expresión de lo que Dios pone en tu corazón está llegando a los fundamentos fortaleciendo la vida de aquel que la oye oye no me malentiendas no es que prepararse sea malo no hace falta gente preparada en la obra del Señor pero lo primordial aquí es el fundamento si Jehová no edificare la casa en vano y cuando dice en vano es que ese trabajo realmente no tiene validez que lindo y permítame ir concluyendo con un pensamiento la iglesia en estos días está siendo evaluada por su fundamento gloria al Señor rincón de jurado está siendo sopesada por su fundamento y no solo rincón el cuerpo de Cristo en general gloria al Señor pero dependiendo el fundamento cuan firme sea gloria al Señor edictará cual será gloria a Dios la manera de prevalecer o sucumbir gloria al Señor pero quiero decirte algo oh tú tú que eres llamado a ser justo procura que tu fundamento en todo tiempo sea firme Dios te bendiga ponte en pie gloria al Señor aleluya